Lina María Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia y quien ha enfrentado desde el primer momento la pandemia en el departamento, fue diagnosticada con coronavirus. La jefe de la cartera de salud está entre los casos nuevos reportados en los últimos tres días en el departamento. Fuentes allegadas a la funcionaria aseguraron que presenta síntomas fuertes y que se encuentra aislada en su vivienda. La Secretaría de Salud de Antioquia confirmó que ya se realizó el cerco epidemiológico a sus familiares y colegas para descartar otros casos de infección. La estrategia contra el COVID-19 ahora es liderada por Leopoldo Giraldo, gerente para el coronavirus en Antioquia.